La Fiscalía General del Estado señaló que se ha avanzado en las carpetas de investigación por presuntos delitos durante la administración del 21 ayuntamiento, esto a raíz de una denuncia que interpusiera la sindicatura municipal en contra de ex servidores públicos de esta administración, incluido el exalcalde César Moreno. El fiscal regional en Tecate, Marco Antonio López Valdés, dijo que estas investigaciones atienden un debido proceso, pero aclaró, se le ha dado atención en tiempo y forma. Si todas las carpetas avanzan de acuerdo a su antigüedad o los meses que fueron presentadas las denuncias, porque hay diversos asuntos de todo el índole en esa unidad de patrimoniales y últimamente los asuntos que se han presentado en el año próximo pasado son asuntos que son del patrimonio, son bastante complejos de su integración y nos deben todavía alguna documentación pendiente, certificar, dictámenes contables, etcétera, pero todas se van integrando a la par de acuerdo a sus tiempos. Entonces, todas las carpetas se han estado agilizando y moviendo, esperando los dictámenes y certificaciones pendientes también de la Comisión Nacional Bancaria. A decir del fiscal López Valdés, las carpetas de toda índole llevan un seguimiento conforme la fecha de denuncia y sus avances son recíprocos a las pruebas que presentan, catalogando como errónea la declaración emitida en días pasados por parte de la Sindicatura Municipal, señalando que la Fiscalía no estaba haciendo su trabajo. Incluso dijo, en las carpetas presentadas por la misma Sindicatura existieron inconsistencias que se le señalaron a los denunciantes. Digo, no son las únicas denuncias las del municipio, hay de ciudadanos, hay de empresas privadas, públicas, o sea, integramos de todo, ¿no? Entonces, es como un turno, pues se van integrando las carpetas de acuerdo a los ministerios públicos y la carga de trabajo que hay, ¿no? En la estadística que tenemos mensual, desde que entramos nosotros el 1 de noviembre del 2019 en esta administración, nos evalúan por metas mensuales. Entonces, la unidad de patrimoniales judicializa ante el juez de control un promedio de ocho carpetas, nueve carpetas al mes, que sí es un número muy alto para hacer un delito patrimonial que es muy difícil. Por otra parte, López Valdés informó que, ante las inconsistencias evidenciadas durante los últimos hechos violentos, como los ocurridos en Plaza California, y la ejecución de un hombre que se transportaba al Hospital General tras ser baleado, se han abierto carpetas de investigación en contra de elementos de la Policía Municipal por conductas de omisión. Sí, la coordinación siempre ha existido, que no está haciendo bien su trabajo los elementos policíacos de esas corporaciones locales. Es muy evidente. El día de ayer se iniciaron carpetas de investigación en contra de elementos y de credencia responsable por no haber prestado auxilio a las víctimas, no haber acudido al llamado del 911. Se están checando los tiempos. Por esos motivos hay conductas de omisión bastante graves que ya están integrando. Pero ya va a ser evidente un resultado, porque ya la ciudadanía lo está exigiendo. Hay evidencia, dijo, de que la Policía Municipal ha alterado escenas del crimen. Durante los pasados días, en una camioneta en Plaza California, se encontraron dos cuerpos y una cartulina con un arcomensaje. Sin embargo, cuando arribó a la Fiscalía, la cartulina había sido retirada del lugar. Sobre este tema, comentó, ya se inició una investigación. Es demasiado evidente los elementos que están actuando mal. Hay videograbaciones, hay grabaciones, hay audios donde se están señalando y se ve que retiran las cartulinas y alteraron la escena del crimen. Entonces, es un delito muy sancionable con pena privativa de libertad. No se pueden llegar haciendo esos trabajos de coordinación cuando no se pone un orden en esa institución, porque ya es bastante evidente que llegan y alteran la escena del crimen. Entonces, pues digo, eso es sancionable. Entonces, pues ya se va a proceder conforme a derecho. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.